El jefe de gabinete Jorge Capitanich recibió en la Casa Rosada al jefe de gobierno porteño Mauricio Macri y al gobernador bonaerense Daniel Scioli. Capitanich afirmó que hay que pensar un modelo de país federal integrado y con inclusión al cerrar la conferencia de la Unión Industrial Argentina. La presidenta se reunió en Olivos con la designada ministra de seguridad María Cecilia Rodríguez. El Ministerio de Planificación Federal coordina acciones de asistencia a municipios damnificados por el fuerte temporal del lunes. Juraron los 30 diputados electos para la legislatura porteña que tendrán mandato hasta 2017. Los diputados nacionales electos en octubre jurarán mañana en la sesión preparatoria de la Cámara Baja en la que será reelegido como presidente Julián Domínguez. Condenaron a los represores Santiago Riveros y Reynaldo Viñone por el secuestro y desaparición de Roberto Quieto y la apropiación de dos niños o y nietos restituidos. Florencio Randazzo anunció que se podrá hacer el pasaporte expreso en Aeroparque y que se extenderá a Mendoza y Córdoba. El cine argentino reafirmará su protagonismo con cinco películas en el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano en La Habana. La nos visitará mañana a Ponte Preta en Brasil en el partido de ida de la final de la Copa Sudamericana.